Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron un amparo solicitado por el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizáez, con el cual pretendía revertir la decisión del juzgado quinto pluripersonal y primera instancia penal de ligarlo a proceso penal por el delito de peculado por sustracción. Alvarizáez alegaba que al ser ligado a proceso se le había vulnerado su derecho de defensa, pues la juzgadora no realizó la debida fundamentación del proceso y por lo tanto debía declararse a su favor una falta de mérito. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la decisión fue realizada apegada a derecho y por lo tanto no había razón para otorgar el amparo solicitado. En este caso, Alvarizáez enfrenta proceso por supuestamente haber extraído de forma anómala cerca de 490 mil quetzales de la comuna que dirigía para pagar a una empresa que se dedicara a realizar campaña negra contra el ahora alcalde Sebastián Ciero durante el proceso electoral del año 2019. Ahora se espera que el Ministerio Público entregue la investigación completa del caso para discutir en audiencia de etapa intermedia si el exalcalde debe o no enfrentar proceso.